¡Aquí chica del sentimiento, Rosita de Guadalajara! ¡Liabas, barajos! ¡Aquí chica del sentimiento! ¡Aquí chica del sentimiento, Rosita de Guadalajara! ¡Aquí chica del sentimiento, Rosita de Guadalajara! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡ reassagen opposite! ¡Gracia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasadón 6! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a escucharles el despertar! Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Aries con un klófich. Atención sube con los ch자�oles. Y que más te toca. Y que más te toca. La que más te toca. No me compro en el equipo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba, chelera! ¡Ah, señoras y señores! ¡Arriba! 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 ¡Feliz tu teño Rosita! ¡Ella es muy público! ¡A la gente que te quiere! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Las ochinas que hicimos por dosis y queides conmigar la. ¡Arriba las chicas en salud! ¡Saluda, Rosita, daisíta! ¡Adiós! Porque no quise gracia suerte de adióser que vaya. ¡Una bolsita! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Gosichas, Gosichas! ¡Gosichas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venamos! ¡Venamos! ¡Ven a estar y salido por Eduardo González! ¡Mamina Karichucho! ¡La preciosa María教ina! El chnamano,r mama. ¡No quieres ser el dem视! Amores, al marzo, el geto de la sordina me llega a él, aquel de jurídica, Rocío Romero. ¡Una abatecita! ¡No somos luchas! ¡Aquí está con él que está! ¡Priátele ayer, está flotando! ¡Abriga los brazos, arriba los brazos! ¡Abriga los brazos! ¡Dice! ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!